Bienvenidos a los chivetes, te saluda la algahueta y mientras vemos a Agustín y Mario aquí dándole duro a la olla preparando los sagrados alimentos y pues vemos que Arad está sin hacer nada y Agustín dice que pues el asistente está sin hacer nada pero ah como muele y pues esto es lo que están diciendo porque Arad no se va a involucrar en la cocina por el momento pues comenta que cuando lo hizo el olor a cebolla le duró más de tres días y eso es justo lo que quiere evitar ahora así es que pues esto es lo que nos comparten y pues ve a votar por tu favorito y síguenos acá en los chivetes ¡Gracias!